¡Hemos llegado! ¿Y ya? ¿En dónde estamos? Sí, se suponía que íbamos a llegar a la base ya Y esta no es la base, entonces, ¿dónde nos has traído? ¿Qué? ¿Te quedaste sin palabras? Confiamos en ti, apareciste de la nada Y dijiste, ¡confía en nosotros! ¡Y mira dónde nos traíste! Chicos, hace falta más gente ¿Dónde está Leo? ¡19! ¡Y vale! ¡Esta es tú! ¡Qué demonios! ¿Qué? ¡19 Cornio! ¡El rey de los unicornios! ¡Yo la reina de los unicornios! Creo que te estás equivocando Eres el rey de los idiotas Y no sé por qué estás vestido así ¡Qué caras! ¡Vas a ser un unicornio! ¡Eso fue un ataque de Pokémon! ¡Nadie se mete con la realeza! ¡Y tú todavía no eres reina! ¡No te he proclamado como reina! ¡Sí, soy reina! ¡Que no! ¡Ya, yo acá los voy a correr! ¡Ya! ¡Ella es la reina de los payasos! ¡Y tú nos has traído a un lado! ¡Ven para acá que tenemos que traer cosas! ¡No! ¡Ya! ¡No es hora de estas cosas! Aunque estoy pensando una cosa ¿Qué? ¿Esa no es mi casa? ¡Pues yo no conozco tu casa, niña! ¡Pues yo no sé dónde tú vives! ¡No sé! ¡Esperaba algo más! ¡Claro! ¡Es un bosque! ¡Esta es mi casa! ¡Todo es culpa tuya! ¡No! ¡Ya te estaba preguntando de ti! ¡Eso es! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Sale unicornia! ¡Te ordeno a que te detengas! ¡Esperaba! ¡No sé! ¡Algo más horripilante! ¡No! ¡No eso! ¡Y otra cosa! ¡Leo no estaba con nosotros! ¡Danos una explicación ahora mismo! ¡No, chicas! ¡De pronto se pudo haber quedado en un lugar seguro! ¡A eso espero! ¡O si no! ¡Incendió tu casa! ¡Mira, mira, niña! ¡Casa! ¡Vamos! ¡Te estamos esperando con este cuerno! ¡Te atacamos con estos dos pokémones! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! ¡No puedo creer que esa sea tu casa! ¡Hasta te aceptaba eso! Antes de entrar, les quiero decir una cosa ¡Se tienen que portar muy bien! ¡Y en especial tú 19! ¡19! ¡Tú! ¡Pórtate bien, por favor! ¿Y por qué nos tenemos que portar bien? ¡Porque este es un lugar sagrado! ¡Y mi hermano está acá adentro! ¡Bueno! ¡Y vamos a conocer a tu hermano! ¿Y tu hermano qué hace o qué? ¿Por qué tanto misterio con tu hermanito? ¡Primero que todo! ¡Él no le gusta el ruido! ¿Y segundo? ¡Y segundo! ¡Se va a alegrar mucho! ¡Porque traigo a la elegida! ¡Muy bien! ¡Y él es un gurú de los payasos! ¡Y traigo a Ale porque él le va a enseñar a manejar todos sus poderes! ¡Sí! ¡No! ¡Más pasitos! ¡Sí! O sea, yo también voy a poder controlar mis poderes! ¡Amigo, tú no tienes poderes! ¡No! ¡Él no tiene poderes, ¿verdad? ¡No! ¡Tú no tienes! ¡No tienes poderes! ¡Porque ella es la elegida! ¡Y tú no eres el elegido! ¡Yo sí soy elegido de los corneos y de los yitos! ¡Te voy a enseñar mi verdadero poder! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Maldito Pokémon salvaje! ¡19! ¡Es una niña! ¡Bueno! ¡Está encargado! ¡19! ¡No! ¡19 toneladas de ataque! ¡19! ¡Calvos tóxicos! ¡Dale duro! ¡Niños! ¡Ustedes están locos! ¡Mira chicos! ¡No es momento para estas cosas! ¡Más pasitos! ¡Más pasitos! ¡Y mira! ¡No! ¡No! ¡19! ¡No más! ¡Ya! ¡Vamos a entrar! ¡Escuchaste bien! ¡Vamos a entrar niña! Bueno, pero... ¿Puedo timbrar? ¡No! ¡No vas a timbrar! ¡19! ¡Haz de caso a ella! ¡No! ¡Vamos a entrar! ¡Esta es una dimensión 19! ¿En dónde estamos? ¡Hemos llegado! ¿A dónde hemos llegado? ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado a mi templo! ¡Y les presento a mi hermano Apolo 18! Él nos va a ayudar a derrotar todos los payasos con tu ayuda elegida. Siempre ha querido derrotarlos. Se dice derrotarlos, pero me gusta tu actitud. ¡Con nuestros cuernos asesinaremos a todos esos payasos! ¡Y les traeremos la paz a este mundo! ¡Choca a ese cuernito! ¡Vamos por esos payasos! Primero hay que decirle a Vale que aprenda a utilizar sus poderes y luego derrotar a todos los payasos. Así que vamos a hablar con Apolo. No, espera. Yo lo hago. Apolo he encontrado a la elegida. ¿La ha elegido? Sí, mira, vale. Ven. ¿Es seguro? Sí. ¿Qué tan seguro? Es muy seguro 19, te lo prometo. ¿Quién me lo asegura? ¿Quién me lo asegura? Está bien. La has encontrado. La has encontrado. He esperado su llegada por 18 vidas. Por fin acabaremos esta maldita guerra. Y acabaremos con los malditos payasos. Ven, acércate. Con el poder de los dioses te otorgo la sabiduría y liberarte de todas tus chakras para poder dominar al 100% todos los portales. Yo también quiero dominar mis poderes. Puedes hacer una de tus estupideces y te quitaré la vida. Pero si la vida la perdí cuando ella se fue. ¡Vale! 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 ¿Qué le hiciste? ¡Vale! La mandé a su subconsciente para ver si es digna de su pobre. Y si no es digna... Morirá. ¡Vale!